Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Desmantelaron en el norte de la ciudad de Morelia Un laboratorio donde se elaboraban metanferaminas En el interior de la bodega, ubicada en el número 160 de la calle Felipe Páramo De la colonia Elías Pérez Ábalos Atrás del mercado de abastos Se encontró un arma calibre 9 milímetros Cuatro cartuchos útiles y dos percutidos Más de 100 tambos con una capacidad de 200 litros Así como diversos utensilios para la elaboración de la droga sintética También se localizaron dos tractocamiones Dos semiremolques, ambos con reporte de robo Contenedores de plástico, cubetas, tinas, costales y bolsas de plástico Con contenidos líquidos de diferentes consistencias y colores Al parecer todo ello utilizado como precursor para la elaboración de la droga sintética Conocida como metanfetamina La bodega se localizó gracias a una denuncia anónima Al llegar los elementos policíacos Los vecinos del lugar informaron que desde hace días Se percantaron de la presencia de varias personas con actitud sospechosa Además de que el día viernes Se escucharon varias detonaciones de arma de fuego No hubo detenidos y el sitio fue asegurado por la PGR Para dar inicio a la averiguación previa correspondiente Para Cazartv, Sandra Sainz